Vamos cerrando el informe desde la Ciudadela. Una Ciudadela que estaba preparada para vivir una verdadera fiesta con la gran posibilidad de acortar distancias con el primero Belgrano teniendo en cuenta los resultados que se habían registrado precisamente este fin de semana. Esto evidentemente no se dio. Es lamentable porque la gente se va un poquito enojada, naturalmente triste, por cuanto no pudo disfrutar de un resultado positivo y de la posibilidad de acercarse e ilusionarse ya de manera concreta con la posibilidad de pelear directamente con Belgrano en la censo. Ahora usted me dice, ¿por qué no se dio? Bueno, para mí básicamente el primer error es salir a jugar con doble 5 de local. Evidentemente se repite el error que se había generado allá en San Telmo en donde Abregú no encontró su lugar y Herrera en ese momento hacía el trabajo. Esta vez de nuevo doble 5 de local en donde el Tino, sabemos, tira un par de pelotazos en 90 minutos, es poco, es poco. Y Abregú de nuevo no participó demasiado. Dado doble 5 de local una vez más, habla a las claras de que no está decidido del todo ir a buscar en el arco contrario. San Martín abusa de los pelotazos, perdió la identidad de juego a ras del piso, algo que caracterizaba a este equipo, algo que le alabamos mucho, de hacerla rotar, de hacerla circular de manera rápida por abajo. Esta identidad de juego, de circulación, de triangulación se perdió en el equipo, no se está dando hace 4 o 5 partidos más o menos. Entonces esto evidentemente trae consecuencias como la que vimos hoy, cuando ya se acuerda de ir a buscar, es puro pelotazo, nerviosismo, mucho pelotazo aéreo y se hace mucho más difícil también para los delanteros. Evidentemente también, hay que decirlo, no es tan eficaz en los delanteros, especialmente Miritelo, las pocas que están teniendo no las están convirtiendo. Entonces todo esto trae aparejada la consecuencia precisamente de no obtener, sumar de a 3. También hay que decirlo, porque muchas veces parece que analizamos solo lo que hace San Martín y las falencias de San Martín, pero hoy enfrentó a un equipo que juega muy bien, un equipo con una identidad que no vino a meterse atrás, le jugó de igual a igual, era ida y vuelta, con un número 10, Santiago Solari, inspiradísimo, un jugador rápido, encarador, gambeteador, que realmente complicó a toda la defensa de San Martín. Usted lo vivió por línea de 3. ¡Gracias!